En contacto con Sabrina Fischer, coordinadora de Relevo por la Vida en Uruguay, Manuel Alonso, integrante de la Fundación Pelufo Higgins. Estamos con ustedes. Sabrina, nos estabas contando justamente de lo que eran estos equipos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Ahora sí, perfecto. Está buenísimo. Sí, les estábamos contando sobre este evento, la formación de los equipos y el día de la celebración, que va a ser el 1 de octubre. Este sábado no, el otro, en la pista oficial de atletismo. Ahí los invitamos a acercarse para ir conociendo de qué se trata este evento, de qué se trata esta propuesta que se llama Relevo por la Vida y es patrocinada y organizada acá en Uruguay por la Fundación Pelufo Higgins. Todos los equipos que participaron durante estos meses están especialmente invitados al centro de la pista, donde va a haber un escenario con propuestas artísticas, van a haber juegos, entretenimiento, diversión para niños, para jóvenes y para adultos. Y planteamos una consigna que es como nace este evento hace más de 30 años en Estados Unidos y es que al menos haya un integrante de tu equipo dando vueltas, caminando alrededor de la pista, con esa idea de que venga tu compañero y te releve y vos puedas ir y disfrutar de todo lo que está sucediendo en el predio, en el medio de la pista. Va a ser una jornada desde bien tempranito, más o menos a las 10, hasta las 8 de la noche, donde también vamos a disfrutar de ciertas ceremonias, la de apertura, un momento muy especial de mucho respeto y silencio al atardecer, en reconocimiento y en recordar también a aquellos seres queridos que ya no nos acompañan y una ceremonia bien alegre de mucha celebración al momento de la clausura. De eso los esperamos el primero de octubre. Sabrina, ¿podemos saber cuántos grupos se presentaron en este 2022? Sí, sí, este año fueron 42 equipos, la gran mayoría de Montevideo, pero tenemos sí algunos equipos de Florida, de Flores, que se sumaron también y desde allá hicieron actividades bien lindas y nos mandaron toda la información, fotos y videos que también los vamos a mostrar el día de la celebración, por supuesto, porque esto es en reconocimiento a ellos mismos. Muy bien. Manuel, ¿cómo está...? Es importante recordar... Sí. No, decime, decime. Te quería preguntar cómo está funcionando el Hogar La Campana y también el Hospital de la Mujer. Bueno, eso es algo interesante de recordar, que todo lo recabado, además de que vaya para el funcionamiento de la Mujer La Campana, la Fundación Pelufo-Giens está embarcado en la remodelación de todo un piso en Eprea Rosel, que no solo es para el niño paciente de cáncer, sino que eso está enfocado a justamente las mujeres que padecen la enfermedad, tanto sea obviamente de Montevideo o del interior del país. Y que también la campana hospeda a todos los pacientes que vengan no solo de Montevideo, sino del interior también, colaborar en todo lo que es la alimentación, ayuda, sea psicológica como otro tipo para lo que son los tratamientos. Y bueno, obviamente el Hogar y la Fundación necesitan las donaciones de todos. Y por eso también es que, bueno, para este relevo por la vida del próximo fin de semana, este no, el otro, los acompañamos con todo lo que son las vías de colaboración, de todo lo que son las cuentas que tenemos abiertas, tanto sea también como en Red Pagos. Y bueno, que esto ayude también a concientizar un poco sobre lo que hace la Fundación, que además para nosotros es importante, más allá de la recaudación per se, de todo lo que es concientizar de la lucha en el cáncer en Uruguay, y bueno, de todo lo que logra la Fundación. Manuel, aquellos que de repente no puedan ir, es el 1 de octubre, pero quieren colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, tenemos cuentas abiertas en Itaú, en el Banco República, en Red Pagos, y también, bueno, hay números para colaborar por SMS con Antel. Perfecto. Bueno, Sabrina, Manuel, muchísimas gracias por... Pero bueno, perdón, todo el año el que quiera colaborar, también la Fundación siempre está de puertas abiertas, tanto sea acá en La Campana como en el Centro de Telemedicina, donde está instalada la Fundación, ahí en Bolívar de Artigas. Así que en realidad, en cualquier momento, digo, se pueden acercar para el que quiera colaborar, que por suerte también pasa que durante todo el año recibimos la ayuda de muchísimas empresas, y bueno, de mucha gente que generosamente colabora con nosotros. Buenísimo, Sabrina, Manuel, allí estaremos entonces el 1 de octubre. Muchísimas gracias, un beso grande a los dos. Gracias. Muchas gracias, nos esperamos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy bien.